Música 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 En el río, en el río de Jordana y Carajo Si se ven, si se ven cosas bonitas En el río, en el río de Jordana y Carajo Si se ven, si se ven cosas bonitas 50, 50, la pluma de oro 50, 50, la morenita 50, 50, la pluma de oro 50, 50, la pluma de oro 50, 50, la morenita Morenita, que va como los dos Moreguita que hay como locos Moreguita que hay como locos Moreguita que hay como locos Avebra que hay como locos Hora de Guadalupe ¡Gracias! 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 Baila la cumbia morena Al compadre de Amador Que se te apague en la vela En la rueda del suyo A volarla Mucha cumbia Deje mi tierra natal Para traerte esta cumbia Para traerte esta cumbia Que simboliza mi raza Para traerte esta cumbia Para traerte esta cumbia Para traerte esta cumbia Para traerte esta cumbia Que se te apague en la verdad Guarda de 36 en el hombre Que se te apague en la verdad Guarda de 36 en el hombre